La lucha será a eliminación, anticipa y estima la candidatura. ¡Feliz! 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 En la tercera silla, la campeona índole con el danza fin, y no me muere que la Super Staini, ¡Keya! Para el querido detallero, su vencedor, Rubén Donero, ¡El Sonrisa! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!